Acá en el Ministerio Público de la Acusación trabajamos esta investigación que viene de la Justicia Federal que se relaciona con lo que era el Banco Provincial de Santa Fe, el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe, una denuncia que presentó la Asociación Bancaria hace ya 31 años en la Justicia Federal. Este expediente de la Justicia Federal estuvo en trámite hasta el año 2019 en el que el expediente se remite acá al Ministerio Público de la Acusación y entre otras diligencias que se fueron realizando, pedidos, oficios y algunas entrevistas que se tomaron, lo que primero se tramitó fue el pedido de prescripción que realizaron algunos de los defensores de las personas que en el año 1990, del año 1983 a 90, ocupaban cargos directivos en el banco. A consecuencia de esa audiencia que se celebró, en donde se dicta una resolución por la cual se entiende que está prescripta, es decir, que no hay posibilidad de que el Estado siga investigando esto, la Fiscalía presentó una apelación el 27 de agosto pasado, justamente cuando se cumplían 31 años de que se presentara la denuncia por la Asociación Bancaria, por no estar conforme con lo resuelto por el juez, por entender que hay muchas cuestiones que no fueron valoradas por el juez de una resolución y que permitirían que la investigación continuara y que pudiéramos, todos los santafesinos, conocer qué pasó con el banco de nuestra provincia y si existe alguna responsabilidad penal avanzar en esa investigación y poder llegar a una conclusión y darle una respuesta a todos, porque creo que esto es algo que nos tiene que interesar a todos, que tiene que ver con la historia de nuestra provincia y todos sabemos lo importante que es para cualquier provincia tener una integridad financiera que permita trabajar y tener un desarrollo dentro de la provincia. ¿Cuántas personas están involucradas, doctora, y si hay alguna de estas personas que continúan ocupando cargos públicos de esa fecha hasta ahora? Si vamos a las personas que formaron parte del directorio en el periodo que se denunció, son más de 20 personas, y sí, entre ellas hay personas que continuaron ejerciendo, desde que fueron directores del banco hasta la fecha, cargos públicos, por lo cual nosotros sostenemos que esa circunstancia, entre otras, permitiría continuar con la investigación. En principio se otorgaron créditos a personas que no tenían la capacidad financiera suficiente como para hacer frente a esos créditos, es decir, se transformaron en insolventes, no pudieron cobrarse esos créditos, y después también hubo otra maniobra de traspaso de fondos del banco a la provincia. Y eso en las denuncias son las circunstancias que apuntan, que significaron como el golpe de gracia por el cual el banco quebró, y pasó esta circunstancia que después termina con que al año de presentada la denuncia de la asociación bancaria, el banco se transforma en una sociedad con mayoría estatal.